¡Ey, óyeme eso! ¡Acabo de reparar esa puerta! ¡Es el cabañatrón, amigo! Convirtieron la casa en un robot. Fascinante. Los mortales intentan resistir, ¿eh? ¡Adorable! ¡Secuas de mentes! ¡Ya saben qué hacer! ¡Sáquenlos! Esto es una mala idea. ¡Hola, chicos! ¿Está encendido? ¡No! Solo quería que ustedes, monstruos, entregaran a Ford o tendremos que pelear y eso. ¡Ey! Tú eres muy tierno. He destrozado a millones en incontables lunas. ¡Oh! Me gustabas más antes de que hablaras. Creo que lo destruiré primero. ¡Ataque! ¡Ahora, chicos! ¡Amigos! ¡Cómo lo planeamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Qué divertido! ¡Ahí, llegó Big Wonger! ¡No! ¡No! ¡Oh, no lo hará! ¡Oh! Amigos, aquí viene ¡Vaya escotilla de escape! Amigos, máximo poder ¡Y ahora! ¡Vaya escotilla de escape! ¡No!